Hola, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo. Estoy básicamente sin nada de maquillaje. Estoy en mi casa descansando y hoy lo que vamos a hacer es que vamos a limpiar ese cajón de ahí que es donde yo tengo todas las paletas de maquillaje. Hace tiempo les hice este otro cajón de aquí que es donde están los labiales y les mostré más o menos cómo hice el declutter o cómo hice lo que es la selección de maquillaje que iba a tirar y la que me iba a quedar. Hoy vamos a hacer lo mismo con las paletas que están todas aquí y la verdad es que hace tiempo que tenía que haber hecho esto pero me daba muchísima presa y hoy es el día, vamos a hacer eso. Entonces lo que voy a hacer es que voy a sacar todo eso que tengo ahí debajo y lo voy a meter en un contenedor y me lo voy a llevar a la sala para que nos sentemos hablar y hacer un declutter de paletas de maquillaje. Y nada, si quieren ver cómo yo hago limpieza de paletas pues sigan ahí. Ya que vamos a sentarnos en la sala voy a aprovechar para hacerles una introducción digamos a lo que es la sala que muchos de ustedes lo ven en mis fotos de Instagram por detrás y siempre me preguntan y me piden un house tour pero bueno todavía no estoy lista para hacerlo pero le voy a dar aquí un pequeño digamos overview de lo que es la sala de mi casa y he mostrado algunos detalles por ejemplo esto de aquí que es la entrada esto sí se los he mostrado en algunas fotos en Instagram y básicamente esto es. Como pueden ver tengo ya algunos detalles de Navidad. El árbol es la verdad no es el mejor árbol de Navidad porque ¿qué quieren que les diga? Yo no soy de hacer árboles de Navidad y este es trabajo de Nico. Básicamente él se encarga de decorarlo y él tiene un estilo ecléctico vamos a decir. Entonces él decoró el árbol y eso básicamente es lo que hacemos para Navidad decorar él su árbol que le hace ilusión y lo dejamos que él sea libre de hacer con el árbol lo que quiera y ya está. También he colocado algunos acentos decorativos como esto de aquí que son unos adornos que me regalaron hace unos años me encantan y siempre los saco y luego que más que más aquí tenemos esto que normalmente lo tengo con unas hojas tropicales súper verdes y lo que hago es que cuando llega esta temporada lo cambio por estas flores que son doradas y ya está. Y básicamente esta es toda la decoración de Navidad que yo pongo en mi casa porque como les digo no soy muy de decorar para la Navidad y ya está. Y ahora vamos a sentarnos aquí en esta alfombra que es una de mis piezas favoritas de mi casa y vamos a sentarnos ahí a hacer limpieza de paletas ahora mismo. Y vamos a empezar y vamos a empezar por las más famosas yo creo de las que tengo las archiconocidas Naked Palettes. Yo tengo tres de las Naked, la Naked Smokey, tengo la Naked 3 y tengo la Naked Ultimate Basics. Esta de las tres es mi favorita porque estas son casi todos tonos mate. Esta de aquí, esta sombrita de aquí de la esquina se me rompió y tuve que reconstruirla porque no es muy travel friendly, le tengo que decir a las chicas que la tengan, tengan mucho cuidado porque en un viaje se me rompió. Pero me encantan todos los tonos de la paleta, la verdad es que me parecen muy bonitos. Pero tengo que decir que a esta no le estoy dando tanto uso como debería porque hay otros tonos mates que tengo más a mano y yo creo que es más bien por un tono de donde la tengo guardada. Desde que se me rompió la puse en un sitio especial y ahí se ha quedado porque me da miedo que se siga rompiendo. Pero bueno, esta paleta definitivamente es de las que se queda y la voy a utilizar más porque este video no lo hago solamente para hacer limpieza, sino también más bien es para darme una idea de todo lo que tengo, recordarme algunas cosas que se me había olvidado que tenía y que tengo que usar más. Y en cuanto a las otras dos paletas de Urban Decay, esta de aquí me la voy a quedar definitivamente porque los tonos, aunque no los uso tanto, me gustan mucho y me voy a poner un propósito de utilizarlos más porque realmente para el día a día me parece una paleta muy bonita si te gustan este tipo de tonos puedes resolver. La verdad es que muchísimo usando solo esta paleta por la buena combinación que tiene de mates y shimmers y me voy a poner esa meta de de verdad usarla más. Así que esa también se queda. Y esta de aquí que es la Naked Smoky, yo creo que la voy a donar porque es la paleta que menos he usado de las que tengo definitivamente. Los tonos no están mal, son tonos que pigmentan muy bien y la selección es bastante amplia pero no son los tonos que yo estoy usando ni ahora ni desde hace mucho tiempo. Entonces, al ver todos los tonos juntos no hay nada, o sea, no hay ni un solo tono de estos que me llame la atención y me diga, ese me encanta, me gustaría dejarlo en mi colección pero la verdad es que ningún tono me parece lo suficientemente especial para mí, en mi caso particular, para mis gustos. No me parece ninguno digno de quedarse así que esta paleta va para la pila de vamos a donarla. Y vamos a seguir con una paleta de L'Oreal y es esta de aquí que es la Palette Nude 1 y esta paleta es una paleta de tonos nudes. A mí esta paleta me encanta, me encanta la verdad y es muy travel friendly cuando me voy de viaje sobre todo si me voy de fin de semana o lo que sea me puedo llevar esta paleta y ahí tengo un montón de tonos nudes bellísimos también tiene una combinación buena de mates y shimmers la pigmentación está muy bien y es una de esas paletitas que es bueno tener porque realmente no tienes que pensarlo mucho puedes crear varios looks con ella y la pigmentación está muy bien, me gusta. Entonces, esa se queda esta la vamos a poner de este lado y luego vamos con, ¿qué marca? vamos con Tarte Tarte yo tengo una sola paleta y tengo esta de aquí y esta paletita se llama, les diré, Energy Noir y esta paleta además de sombras también tiene un iluminador y tiene un blush y es esta paletita de aquí a ver si enfocas los tonos la verdad que son bonitos y me gustan estos tonos fríos de aquí yo últimamente estoy usando tonos de ese estilo el blush es muy bonito el highlighter también pero yo el tema que tengo con esta paleta es que la pigmentación hay algunas sombras que son muy buenas y otras que no son tanto los mates son un poquito menos pero los shimmer la verdad que se ven muy bonitos muy bonitos y yo creo que le voy a dar una oportunidad a esta paletita porque ahora para el invierno estos tonos así fríos me están llamando mucho no sé por qué yo voy cambiando y yo creo que voy a usar más esta paletita ahora porque estos tonos son los míos de cara al verano no veo forma humana de que yo use estos tonos porque yo cambio radicalmente a los tonos más cálidos pero ahora para el invierno pues sí la usaré entonces la voy a poner en la pila de continúa conmigo vamos con unas paletas que no les tengo que decir no les tengo que decir que me voy a quedar con ellas porque son las paletas de Zoeva y yo estoy obsesionada yo quisiera tener todas las paletas que Zoeva ha sacado jamás estoy obsesionada con la textura con la pigmentación de estas paletas me encantan, me encantan esta paleta es una de mis favoritas de todos los tiempos es la Nude Spectrum esta combina tonos fríos, cálidos todos neutros, todos bellísimos y también tiene un negro negrísimo aquí que es perfecto tiene estos tonos así más marrón, naranja cobre tiene también estos tonos así que son ya más fríos más tono topo me fascina y definitivamente la voy a dejar y que les puedo decir de estas dos la Caramel Melange que es esta de aquí miren que belleza esto es como el verano el atardecer de verano en una paleta y luego esta de aquí que es la Cocoa Blaine que yo creo que es ahora mismo hoy por hoy mi paleta favorita porque combina este tono de aquí que me fascina y es muy parecido al tono que les mostré de Tarte y también hay un tono parecido en la paleta Dreamy de Nabla pero esta paleta con este marrón chocolate súper cálido este color perfecto de transición este color de aquí que es un color frambuesa bueno esta es una de mis paletas favoritas y definitivamente Zoeva no hay forma de fallar con Zoeva así que eso se queda definitivamente y siempre lo tengo muy a la vista o sea que los uso mucho y vamos con una paleta de Too Faced que desde ya les digo que esto es para la basura directamente y es esto de aquí que es la Pretty Rebel esta paleta tiene años y años y años no sé de 5 años conmigo y esta paleta está vuelta un desastre los colores han cogido como una textura y un color extraño o sea de verdad me da hasta vergüenza enseñarles esto pero esto es terrible es terrible es bueno nada esto va para la basura directamente era una paleta muy bonita la verdad con tonos súper intensos pero de alguna forma la pigmentación le fallaba un poco algunos tonos el rosado por ejemplo el azul este no sé pero bueno también eran tonos súper intensos con un swatch así bien hecho se ven tonos súper intensos y ese dorado y este negro de aquí con shimmer con glitter la verdad es que da pena pero esta paletita está ya para tirar es que da pena y luego tengo dos paletitas de Avon que son estas de aquí que son de las true color que las dos son true color pero ellos cambiaron la forma en la que ponían las sombras y ahora son de esta forma me parece que así cuadradas pero esta paletita díganme si esto no es bellísimo ese marrón con este cobre el morado y el color mostaza me parecen espectaculares me parece que la selección es muy interesante y para una paletita de Avon me parece que tiene colores que son muy de tendencia muy de vanguardia y este de aquí es más tradicional con los tonos azules y el topo pero también me parece muy interesante y el tono este azul como teal es bastante bonito les voy a mostrar swatches de las sombritas y son estas de aquí y la sombra que es teal que es mate esa es un poquito menos pigmentada pero si como pueden ver se puede conseguir buena pigmentación y las otras son muy bonitas y la verdad es que esa selección de colores me parece muy interesante y por eso me voy a aferrar a estas sombritas de Avon que la verdad que me han comprado por la selección de colores que es fabulosa y vamos con Milani y tengo dos para mostrarles estas de aquí estas son de las runway eyes que son estas que vienen en tiritas así y luego tengo esta de aquí que son las everyday eyes que esta es una de mis paletitas favoritas me encanta la combinación de tonos me parece excelente y estas sombritas de Milani la verdad es que tienen una muy buena pigmentación son súper suaves como si fuera mantequilla y a mí me encantan me parecen que hicieron muy buen trabajo con estas con estas otras no tanto y estaba para regalar porque ya lo dije hace mucho mucho tiempo que mostré esta paletita y les decía que estas tiritas son lo más difícil que te puedas encontrar para usar con una brocha tiene que ser una brocha súper súper finita para que solamente tome uno de los tonos y no tome dos al mismo tiempo es incomodísimo y yo creo que ellos si van a seguir con estas sombritas deberían de cambiar porque no entonces esta va a la fila de Bye Bye y esta se queda conmigo y luego tengo dos paletitas que yo las meto en la misma categoría es Wet n Wild y L.A. Girl porque son más o menos similares en precio y todo esta de aquí de Wet n Wild es la Knock on Wood y es esta de aquí que es de las Color Icon estos tonos están bien son muy bonitos estas paletitas para las chicas que están con un presupuesto ajustado inviertan en sombritas de Wet n Wild son hiper mega pigmentadas es una cosa impresionante y la verdad es que tienen varias son súper baratas súper baratas yo creo que esto me costó como dos dólares en Estados Unidos y la pigmentación es impresionante les voy a mostrar díganme si esa pigmentación no es impresionante para una sombrita de dos dólares o sea que valen la pena pero lamentablemente estos tonos no me llaman para nada y la voy a poner en la lista de los Bye Bye sobre todo porque tengo otra muy parecida que es esta de aquí que es de las nuevas Eye Looks Mesmerizing de LA Girl y esta es en el tono Eternalize que me parece que es muy parecida en tonos y esta me gusta más porque es un poquito más completa aunque esta tiene una sombra que parece blanca realmente no es blanca es como un color beige que tampoco es que lo voy a usar muchísimo porque no soy de usar esos tonos pero los otros tonos que vienen me parecen fabulosos para hacer un look cuando estás ahí rápido no tienes que pensarlo tomas estos tres colores y luego puedes poner un poco del blanco en debajo de la ceja y ahí tienes un look sin pensártelo en una micro paleta que es perfecta para viajar así que esa se queda conmigo y yo tenía otra de esas tengo no tenía tengo otra de esas pero no sé dónde está ahora no la encontré cuando estaba sacando todo pero es bellísima porque tiene tonos como Aqua y Teal bien bonita pero estas de verdad también para chicas que están con un presupuesto ajustado estas sombritas Eye Looks Mesmerizing de LA Girl también son una muy buena opción y para viajar excelentes y vamos con Revlon porque tengo unas cuantas y tengo estas paletas de aquí de Revlon la última que recibí fue esta paleta de aquí que es esta esta se llama Eyes Cheeks Plus Lips y tiene como su nombre lo dice tiene para la mejilla tiene para los labios cuatro labiales que son estos de aquí y luego tiene las sombritas estas paletas yo las recomendaría más para las chicas que no se maquillan mucho y que quieren algo como un todo en uno ahí tienen muy buena selección de tonos la verdad es que los labiales son bastante sheer son como muy ligeritos no son labiales de súper intensos estos son los swatches aquí pero para darte un toquecito de color ahí en los labios pues está ahí porque simplemente si te das un toquecito de color con esto pues no necesitas más el blush este que trae aquí a mí me sirve como un iluminador y no como blush pero bueno también se puede usar uno de estos tonos de pintalabios como blush y ya está y la selección de sombras son nudes son muy bonitas y vamos a ver si podemos hacer un swatch porque tengo las manos súper sucias ya de tanto maquillaje pero bueno las sombritas son muy pigmentadas están muy bien estos dos tonos son dos de la paleta y me parece que son muy bonitas así que esta se la voy a recomendar a las chicas que quieren un todo en uno yo como ustedes pueden saber yo no necesito un todo en uno porque tengo demasiado entonces esta la voy a regalar a una amiga que sé que le va a sacar muchísimo partido pero totalmente recomendadas estas Eyes Cheeks Plus Lips de Revlon y luego tengo esta que también es de las nuevas y es Not Just Nudes y es esta paletita de aquí que esta viene con tonos nudes y esta es una muy buena opción para la chica que está buscando una paleta nude tiene estos tonos de aquí hay una buena combinación de matt, shimmers, satinados y es una buena opción de nude de farmacia la pigmentación es no es la pigmentación más impresionante hay algunos tonos que sí otros tonos no no todos los tonos pigmentan igual pero sí tienen muy buena pigmentación en general luego hay algunas que fallan un poquito pero tampoco es una cosa que digan no me voy a comprar esto porque no se ve se ven todos los tonos lo único que hay algunos que hay que dar dos pasadas para que se vean mejor esta yo la voy a regalar también porque tengo una amiga en mente para dársela que a ella le gustan mucho todos estos tonos y yo sé que ella la va a disfrutar muchísimo más porque yo tengo muchísimas opciones nudes y me siento mal quedándome con esta y no dejando que otra persona la disfrute así que le voy a dar esa a una amiga y luego tengo estas sombritas de aquí de Revlon también que estas son las fotos ready y estos vienen una gran variedad de tonos como pueden ver vienen bastante variaditas y estas sombritas no son mis favoritas por la distribución de las sombras porque también hay que trabajar con brochitas pequeñitas para no mezclarlas y luego los tonos que trae aquí debajo que son como según pone aquí un primer y como una especie de iluminador tienen muchísimo glitter y a mí eso no me llama tanto la atención pero yo sé que hay gente que puede disfrutar este tipo de paletitas sobre todo para hacer looks de noche no las recomendaría tanto para looks de día ni siquiera esta que es más neutra la recomendaría más para looks de noche porque realmente tiene mucho shimmer mucho glitter y es eso si están buscando una paletita para un look de día estas color stays son mucho mejor porque estas si es verdad que tienen una buena selección de colores pero no tienen tanto glitter tienen shimmer pero no glitter y estas pues está muy bien para tener en la cartera si quieres retocarte el maquillaje durante el día y ya está ahora les voy a mostrar una paletita de slick que esta es para regalar porque esta paleta no la he usado para nada la selección de colores es un poco extraña y la verdad es que yo la compré más que nada porque llegó un momento en youtube que se puso slick muy de moda y yo dije tengo que probarla porque todo el mundo está hablando de ellas hice esta compra y la verdad es que no le he sacado partido porque la selección de colores no me llama la atención no es nada particularmente espectacular y la pigmentación si es muy buena eso tengo que decirlo pero los tonos no me llaman vamos con Maybelline y de Maybelline yo tengo estas sombritas de aquí que son las Eye Studio tengo cuatro de ellas y estas sombritas tengo que decir que están bastante bien son muy pigmentadas pero les pasa lo mismo que las de Revlon las de antes que son más para looks de noche porque estas sombritas tienen mucho mucho shimmer son muy bonitas esta sobre todo es bellísima con este verde y ese color vino ahí detrás uff bellas pero estas sombritas tienen muchísimo shimmer y estas yo las reservaría para looks de noche y ya está y yo voy a dejar conmigo estas paletitas porque la selección de colores me parece que es interesante me parece que lo han hecho muy bien en la selección de los cuatro tonos y el tono este más grande se puede usar como highlighter también entonces esas se van a quedar conmigo de momento y vamos con Covergirl y tengo que mostrarles estas que son la True Naked Nudes que son la Nudes la Goldens y luego la Roses que estas son muy parecidas a las paletas Naked son muy buenas de pigmentación y son sombritas fabulosas para viajar con ellas porque a mí me han aguantado de todo de todo tengo que decir que son bien duras y la selección de tonos está muy bonita a mí me parece que la pigmentación es buena y se quedan conmigo porque estas si es verdad que me las he llevado de viaje y todo y también es como que después que se te han roto ya sombras más caras como la de Urban Decay pues dices voy a llevarme sombras más asequibles de viaje porque si se me rompen no me duele tanto luego tengo esta paleta de aquí que ustedes saben que esta se queda esta es de las nuevas esta es la paleta de Fenty Beauty de la Galaxy Collection es la Galaxy Palette esta se queda definitivamente y luego tengo las de MAC que son yo creo que las últimas que me quedan no tengo otra más y es esta paletita de Dior que la mostré en un video que realmente me fascina miren que cosa más bella díganme si esto no es absolutamente bello es una paleta fabulosa que me regalaron cuando estaba en Madrid y se llama Color Gradation Palette y es la 02 Coral Gradation es esta paletita de aquí miren que cosa más bonita solamente por el empaque ya es fabulosa y esto viene en este pequeño pouch que es de terciopelo y es una monada es de Dior es de lujo y la verdad es que la pigmentación de la sombra es alucinante y vamos con MAC de MAC yo tengo estas dos de las MAC Girls que estas se quedan conmigo yo tengo la Fashion Fanatic que es la que tiene estos tonos así como entre rosado magenta bellísima y también tengo la Mifchief Minx que esta tiene más tonos cálidos neutros bellísima esto se queda conmigo definitivamente y luego tengo también esta que esta lamentablemente va a decir adiós bye bye aunque me encanta el empaque porque esta fue de la colección de Archie pero los tonos de dentro realmente no dicen nada no hacen nada por mi son tonos super claros que no y esta se me rompió y como pueden ver está básicamente el pan vacío así que esta va a pasar a mejor vida me encantó el packaging pero tiene un problema que no cierra se le dañó la pieza que engancha y no cierra entonces ya está hay que decir adiós en algún momento y de MAC también tengo esta que viene en un empaque bastante similar y esta es la que salió con la colección de verano de este año y esta tiene unos tonos fabulosos o sea es totalmente fabulosa me fascina y esta paleta también se queda conmigo y luego tengo esta paletita que es de tonos en crema sombras en crema que esta salió con una colección de MAC con artistas de maquillaje famosos y esta es de la artista Diane Kendall esto me encanta porque estas sombritas en crema yo la utilizo como base para otras sombras y en esa misma colección sacaron esta paletita que es de glitter que es puro glitter que es de Kabuki Magic es el artista y esta paleta me fascina sobre todo esta de aquí que como pueden ver es tornasol y se ve como rosada morada y luego como un verde es bellísima esa sombrita es un glitter fabuloso y luego tengo paletitas de estas que son paletas sueltas esta de aquí por ejemplo es una paleta que yo hice las sombras de dentro son de Murphy brushes no son de MAC pero yo las metí ahí porque estas son esas paletas que vienen vacía para rellenar y luego tengo esta que esta tiene sombras de MAC y también de Colourpop que yo la usé para me la tenía que llevar de viaje para combinar con una ropa que me iba a poner y aquí metí estos tonos para hacer un maquillaje y luego también tengo esta que esta es súper viejita también pero no puedo dejarla porque me encanta este tono de aquí en particular me encanta y esta es Leopard Luxe y esta salió hace muchísimo tiempo con una colección que ahora mismo ni me acuerdo el nombre pero esta paletita me encanta y luego tengo esta belleza de aquí que fue una colección que sacó MAC que era de MAC para Antonio que es un ilustrador y es esta paletita de aquí que la verdad es que no la he usado mucho porque esta pigmentación no es la mejor la verdad de esta paleta pero por el empaque la verdad es que me encanta me parece súper bonito y esta se queda conmigo y luego tengo esta de aquí que es de la colección de Navidad de hace como dos años me parece que miren que cosa más bella esto tiene como glitter que se mueve de un lado a otro bellísimo y luego los tonos que están aquí son estos tampoco son tan tan pigmentados como una sombra normal de MAC pero miren que belleza de tonos y mis otras sombras sueltas las tengo metidas en esta paleta que es una paleta de MAC de las antiguas tengo aquí también un montón de sombras sueltas estas son de Colourpop y de MAC las que están aquí dentro y esta es claro esta se queda conmigo y por último les voy a mostrar esto que es de Colourpop que es una paletita que yo compré y aquí tengo también tonos sueltos que creo que todos los que están aquí no esta de aquí y esta de aquí son de MAC pero después todas las demás son Colourpop y aquí meto mis sombritas sueltas y ya está estas se quedan conmigo porque estas son muy recientes y la verdad es que me encantan todos los tonos que hay aquí dentro y ya está yo creo que ya no puedo hablar más tengo la garganta seca de tanto hablar he hecho una buena selección la verdad es que son menos las que voy a tirar o regalar que las que me voy a quedar como siempre porque al final uno se aferra a las cosas pero bueno he hecho una buena selección y yo creo que ya tengo una idea clara de todas las sombras que tengo y así no corre el riesgo de repetir colores comprando cosas que realmente no necesito nada espero que hayan aguantado este video tan largo que debe ser larguísimo espero que hayan sobrevivido a todo esto y nada si sobrevivieron denle me gusta si les gustó pueden suscribirse las que no lo han hecho porque por aquí siempre estamos compartiendo un montón de cositas que seguro que les pueden interesar y también recuerden compartir mis videos con quienes ustedes quieran seguirme en mis redes sociales y nada nos vemos a ver en el próximo feliz día un super beso chao un super beso Gracias.